Muchas gracias, señor presidente, a nuestro compañero de la bancada de Pachacútic. Las verdades no duelen, los engaños sí, queridos jóvenes, comunidad educativa, a nunca más dejarnos engañar. Es totalmente falso que la Cenecit imponía o impone a los estudiantes la carrera y la institución que deben estudiar. El proceso de admisión, de ingreso a la educación superior, permitía a los postulantes, a los estudiantes, seleccionar cinco opciones de carrera. Escúchese bien, seleccionar cinco opciones de carrera. Y en función a la nota, a la meritocracia de ese postulante y su historial académico, este, accedía o no a una de las carreras seleccionadas por aquel. Así que basta de burlas, basta de engaños. Al pueblo ecuatoriano, a la juventud y a toda la comunidad educativa, la verdad. Esta asamblea tiene que ser responsable. Hablar de educación superior es hablar del futuro de nuestro país. No podemos permitir una reforma que no responda o esté articulada al Plan Nacional de Desarrollo. Eso es vulnerar nuestra Constitución. Señor asambleísta, quien le habla, estudió en la SPOL. Esta persona, gracias al esfuerzo de sus padres, tuvo que pagar una carrera autofinanciada. Y pagada o no pagada, tuvimos que cumplir un proceso de admisión. Cuenta con un minuto sobre esto. Permítame terminar, señor presidente. Muchas gracias. Y tuvimos que cumplir con ese proceso para ingresar a la carrera. Los famosos pre-politécnicos, aquellos que lo recuerdan. E ingresábamos a los salones 200, 300 personas. ¿Y saben cuántos aprobamos el famoso pre-politécnico? En mi caso fuimos ocho. Así que no hablen de libre ingreso. No hablen de que las universidades no tienen que cumplir con un proceso. Lastimosamente, el presidente de la República, con decreto 494, dispuso, decreto inconstitucional, que sean las IES las encargadas ahora del famoso proceso de admisión y nivelación. No pueden violentar la gratuidad, pero sin embargo, no les han asignado recurso adicional para que cumplan con esta nueva atribución. Así que no tenemos que engañar a nuestra ciudadanía. Queridos jóvenes, luchen por la meritocracia, por la excelencia, a no tener miedo a ser evaluados. No nos convirtamos en unos mediocres. Y esta bancada va a defender la Ley Orgánica de Educación Superior porque no vamos a permitir que se la destruya ni que se la convierta a la universidad en centros de poder de control social y político. Gracias, señor presidente.